Bueno, es el comienzo de una época nueva aquí en el estadio Hard Rock. Le pusimos el nombre del estadio a Hard Rock, una marca increíble. Estamos muy orgullosos de este día y de darle un nombre tan fantástico y empezar una sociedad con un socio tan prestigioso como la marca de Hard Rock. Es un paso bien importante. El nombre del estadio significa algo muy especial y significativo. Tener un nombre como el de Hard Rock es algo muy especial y es decir, comienzo una época nueva. Este estadio ha tenido varios nombres, pero hoy estamos celebrando el nombre nuevo, el nombre ojalá final de este estadio y celebrando la renovación que hizo el Sr. Ross con 500 millones de dólares de fondos privados. Señoras y señores, las guitarras, voy a contar 1, 2, 3. En el número de 3, vamos a romperlo. 1, 2, 3. ¡Gracias por ver el video!